Estoy loco, pues ya no puedo entender La gente está tan dura, que ya no se puede creer Voy buscando, algo no me importa que Que tenga en algún lado, algo que al menos venga bien Voy cruzando la esquina, te veo y vuelvo a recordar Aquella medicina, que nos gustaba saborear Y ella está vacía, me escapo solo a caminar Soñándome la vida, te veo y vuelvo a empezar Si te estás sintiendo sola, me puedes venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Si te estás sintiendo sola, me puedes venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Siempre fuiste mi amor Siempre fuiste mi amor Amor, feliz amor Si te estás sintiendo sola, me podés venir a ver Hace tiempo fuiste mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Siempre fuiste, siempre fuiste mi amor Mi amor Siempre fuiste mi amor Siempre fuiste, siempre fuiste mi amor Mi amor Siempre fuiste, siempre fuiste 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 mi amor Mi amor, siempre pide, mi amor, siempre pide, mi amor Mi amor, siempre pide, mi amor